¡Suscríbete al canal! Encontré este elfo y es un Elf on the Shelf y es como de peluche De estos tengo ya el niño y la niña haciendo apeladitos y ahora encontré el morenito El morenito no tenía ninguno así que me dio mucho gusto Y de hecho este estoy segurísimo que es la niña porque tiene las pestañas Creo que el niño no trae las pestañas así Entonces bueno pues que padre que ya lo tengo porque él no lo tenía o ella no lo tenía Entonces sí y lo único que le cortaron su tag pero está en perfectas colecciones De hecho ya lo lavé porque venía súper súper sucio cuando lo encontré Pero pues quedó bien entonces estoy súper contenta de agregarla a mi colección Y es esa Y bueno pues ahora sí vamos a estar abriendo una bolsita Y la bolsita que tengo para abrir es esta Y esta como verán la compré en la tienda Trip City Y esta me costó 1.99 y es en Trip City Dice Toys Bags Plush So son monos de peluche Pero vean quién viene ahí Por eso fue que compré esta Ya saben quiénes de peluche no compro muy seguido Pero como encontré este Y vi que venía él Dije no definitivamente me lo voy a llevar Porque no me encantan los dejo con el rey Así que pues me traje este Esta bolsita Y pues vamos a estarla abriendo Y la voy a cortar porque trae muchísima cinta Con cuidado para romper nada Y ahí está Y sí, eso me costó 2 dólares en la tienda Trip City Acá en Estados Unidos En Texas donde yo vivo Y bueno, lo primero que viene es esto Que dice J Play Y vean es un unicornio Está bonito Es como un caballo unicornio Sí, vean trae su colita Es así de colores Está bonito Vean sus ojos Y dice aquí Baggy Buddies Entonces bueno es este Está bien pechoncito y me encantan sus ojos Vean tiene un ojo en rosa Un ojo en azul Y tiene brillo en sus orejitas Eso es súper lindo Vean ese es el primero Y viene este Ay vean Pensé que era un delfín cuando lo vi en la bolsa Pero no Vean es un este Es un tiburón Se llama dice Made in China Pero vean que bonito está Tiene muchísimo brillo Y es un tiburón Este está muy bonito Este me encantó Vean sus dientes y todo Es un tiburón Es un tiburón Muy brilloso Y esto ¿Qué es esto? Creo que esto Es como un erizo Creo que le faltan sus ojos A lo mejor Creo que le debe de llevar unos ojos Pero sí parece que es un erizo Como que Alguien lo hizo Porque vean está como tejido Pero le faltan sus ojos Le voy a poner unos ojos Porque está padrísimo Tengo unos ojitos ahí De esos de plástico Y creo que le voy a poner Porque sí Estoy casi buenísima Que es un erizo Nada más que Lo dejaron a medias Ay pobre Eso sí es Este Y viene este peluchito Que es en color rojo Y vean tiene brillo Aquí en sus patitas Y tiene un corazón brilloso También Ay en las orejitas También tiene brillo Y está bonito Este es como muy de Muy de San Valentín Y este también Está muy de San Valentín Este dice Fuzzy Friends Y este es como una Ladybug Vean Este se ve así como Tipo de San Valentín Es rojito Tiene sus ojos de color Blanco con rosa Negro Tiene corazoncitos Eso sí Y es como una Como un bicho de la morra Ay que bonito Vean sus alas Están brillosísimas Entonces este Vean cariño Para el último Vamos a ver este último Que viene acá Antes de El otro Dice Happy Nappers The Perfect Clay Pillow Ah le aplanan así y canta Y no le aplanan así y se apaga Sí Sí en realidad La plena así canta La plena así se calla Dice Happy Nappers Ah está bonito No tenía idea Que cantaba Pero está muy bonito Canta Vamos a poner Aquí el changuito Y lo último Es esto Y vean Qué bonito Viene un Elf on the shelf Y viene con este Delantar Vamos a ver Se lo voy a quitar A ver si puedo Este Sí Este Elf on the shelf Lo rescatamos Porque estaba Perrodido en la tienda Segunda Y vean Viene con este Trajecito Que dice Amo a mi familia Vean Qué bonito Viene con este Es un delantar Y trae aquí para Abrirlo y cerrarlo Y luego puede amarrarlo De acá atrás Y esta faldita Que esta faldita Bueno Sí le queda Pero esta faldita En realidad No es de estos Esta faldita Es de aquella Así que Qué padrísimo Porque Puedo ponérsela Y ya la ha completo Esta faldita Es de estos Entonces qué padre Que me haya salido Porque así Ya tengo este Completo Vean So esta Ya está completa Qué padrísimo Entonces ya tiene su faldita Esa es su faldita Esta faldita no es de estos Esa es de estos Y pues este Es un niño Es un off on the shelf Niño Y está bien bonito Vean qué bonito Es original Y bueno Les digo Trae este delantar Este se lo puedes poner Así como que Para que cocine Entonces está Muy muy padre Este le puede quedar A esta Y le puede quedar También a aquel Porque está grandecito Y vean Tiene así una bolsita Para ponerle cosas Está súper lindo Este me encantó Les digo Yo más que nada Lo compré esta bolsita Porque vi que venía este Entonces bueno Pues ya viene con el delantar Y pues viene Un off on the shelf Viene el off on the shelf Y viene el Esa que les digo Que compré Y qué padre Que venía con la faldita Porque les digo La faldita es de esta Entonces ya tengo su faldita Porque ya les digo Yo la encontré así Sin la falda Entonces bueno Pues ya la completamos Y si todo esto Por $1.99 Y pues ese Ese me costó Un dólar Lo único que tiene Dañada un poquito La nariz Tiene como raspadito Pero fuera de eso Está perfecta Les digo Venía súper sucio Y pues lo bueno Que la pude limpiar Pero sí Esto fue Lo que me salió En esta bolsita Déjenme saber Qué fue su favorito Está bien bonito todo La verdad es que En esta ocasión Creo que todo está muy bonito Y este A usted me encantó A pesar de que no tiene sus ojos Porque le voy a poner unos ojitos Y va a quedar perfectísimo Estoy segura Un erizo Está bien bonito Pero déjenme saber Cual fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber Cual fue su favorito